Así es, Álvaro, una movilización durante toda esta jornada de miércoles 14 de noviembre han realizado el personal de Correos de Chile. Los carteros a nivel nacional están paralizados por esta jornada. Es por eso que vamos a conversar con el delegado provincial de la provincia de San Antonio, don Rafael Aravena, que nos va a comentar un poco el conflicto que están viviendo y por qué también esta movilización. Rafael, muy buenas tardes, si nos puede señalar un poco el conflicto en el cual ustedes están siendo protagonistas en este caso. Bueno, la propuesta de nosotros son varias inquietudes a nivel sindical y laboral con respecto a que la empresa no ha tenido la suficiente capacidad para poder distribuir bien las cartas porque en la provincia de San Antonio están llegando muy atrasadas y esto repercute en los carteros, que al final la gente, somos nosotros la cara visible en la empresa y que a nosotros cuesta que los cancele la conducción, que es un derecho ley de 30 pesos. Entonces, al final, la gente a veces no quiere pagar y es razonable. Nosotros encontramos la razón también que si vienen atrasadas, la empresa les va a cobrar por mora. Y entonces, a nivel cartero, lo repercuten en muchos ámbitos económicos. ¿Y dónde es el conflicto, digamos, para este retraso? El conflicto, según la empresa, es que las empresas depositan tarde, pero puede ser un mes, pero no ya viene pasando hace dos o tres meses que la correspondencia llega muy tarde y es un atochamiento que hay en la central de distribución en Santiago que no se pone las pilas o no tiene la capacidad suficiente de personal como para poder distribuir bien a provincias, a regiones y a todo nivel nacional porque esta instrucción de movilización es a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas. ¿Ustedes van a entregar ahora un comunicado al gobernador provincial dando cuenta de esta situación? Y en Santiago va a ser a nivel de gobierno también, que van a ir al ministerio y al gobierno a entregar este petitorio o este instructivo de disconformidad que tenemos. Bueno, este es el primer paso. ¿Pretienden realizar otras movilizaciones si es que no se solucione el conflicto? Claro, porque lo importante sería que se solucionara antes la negociación colestiva que viene en el 2013 para poder tener esto solucionado antes de dar ese otro paso. Porque lo importante sería que esto estuviera solucionado para poder ver la otra parte que nos corresponde a nosotros porque nosotros, gracias a la conducción que uno cobra los 30 pesos, el contacto que uno tiene a diario con la gente que es una amistad que uno tiene con la gente de 20 años, 15 años, es que uno puede sustituirlo si no fuera un sueldo, por el puro sueldo no sería posible. Rafael, ¿cuál es el llamado a los usuarios, a los sanantoninos? ¿Para esta situación en la cual ustedes están viviendo, para esta jornada en la cual ustedes no van a trabajar? Claro, que comprendan que el problema es que las cartas vienen atrasadas, como están todos mis compañeros aquí, no depende solamente de nosotros porque la gente pone en telejuicio que por qué las cartas vienen atrasadas, pero es un problema de la empresa y no de los carteros porque de la Roca Santo Domingo, Algarrobo, muchos llevan años trabajando y lo hacen de la mejor manera, incluso la provincia de San Antonio es el centro de instrucción que ha catalogado a nivel nacional como número uno, entonces imagínate tú, si aquí pasa eso, que las cartas están, imagínate en otro lado donde no son tan buenos como nosotros, que nosotros se produce un rally a nivel de correo y hemos sacado varios años ya el número uno. Entonces, yo le pediría a la gente que los tuviera un poco de paciencia, que no pasa por nosotros, ni de los colegas, sino que una parte, por la parte de la empresa. Muchas gracias. Paciencia a los sanantoninos y a la comunidad en general, van a entregar una carta dando cuenta de esta situación que están viviendo, donde las cartas les llegan a sus manos de manera atrasada para posteriormente entregarse a la sala a la comunidad. Conflicto que también ellos sufren, ya que no residen la propina, la obligación de entregar de 30 pesos a los carteros por carta, ya que llegan estas con algo de retraso. Era cuanto teníamos para informar. Álvaro, muy buenas tardes.